Le decimos que apriete, voy a ser bien viejo, play y rec a la gente de Quilmes, a partir de este momento graben lo que estamos haciendo porque después lo editan para enojarse con nosotros porque hablamos de Mayra Mendoza. Eso, después nos meten en videítos que hacen muy rápido, muy eficientemente todo el tema audiovisual, como siempre decimos, y dicen que somos fake news y que tenemos intereses, somos el poder real, el poder mediático, que persigue intereses y la persigue políticamente a Mayra Mendoza porque es mujer intendente y de la Cámpora, en ese orden. Justamente contábamos que ayer Kicillof y el Cuervo Larroque fueron a darle un respaldo muy explícito a Mayra Mendoza. Escuchen al Cuervo Larroque. Y cuando la verdad tenemos que venir a bancar a la compañera, porque es así. Un día fue Axel, otro día era yo, y así va a seguir siendo siempre, pero que sepan que a más ataque más fuerza nos dan. Ahí estaba. Estaban presentando un plan solidario, pero eso parecía que no les importaba demasiado, lo que realmente les importaba era bancar a Mayra Mendoza. ¿Y por qué? Mayra Mendoza, como te decía, nos incluyó en un video que subió a las redes sociales donde ella durante 10 minutos se dedica a tratar de desmentir la información que dio. Primero el portal El Dicenso y que después ampliamos nosotros acá también en La Nación Más sobre el manejo irregular de las cooperativas. Vamos parte por parte para desmentir punto por punto lo que dice Mayra Mendoza. Para el próximo video. Estamos haciendo como una tarea de edición para que nos editen en el próximo video. Esperemos que también lo difundan. Claro que sí. Bueno, como les decía, ella siente que la atacan por ser mujer de la cámpora y medianamente joven también. ¿La atacamos por qué? ¿Por la edad? No, el más viejo soy yo, así que tranquila que por ese lado no va de ninguna manera. Quizás te da envidia. Vamos a la primera parte del video. A ver. Y que tengas toda la información necesaria para saber por qué mienten y que vos elijas en quién creer. Nuestro municipio efectivamente contrató cooperativas de trabajo para realizar tareas de mantenimiento, limpieza, riego, puesta en valor y embellecimiento de los principales accesos y espacios públicos de nuestro municipio. ¿Y por qué lo hicimos con cooperativas? Porque cuando asumimos nuestra gestión en el área de parques y paseos, de servicios públicos, había sólo 23 personas para esas tareas. 23 trabajadores que son insuficientes para poder mantener limpios más de 150 espacios que tenemos en Quilmes. Y por eso decidí continuar con el trabajo que hacían las cooperativas en el municipio de Quilmes desde el año 2009. Bueno, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Nadie cuestiona que se contraten cooperativas en sí. El punto es que son cooperativas que están gerenciadas por funcionarios muy cercanos a ellas, pero vamos por partes. Lo que ella omite decir, dice, es un sistema que se empezó a aplicar en el 2009 y es un sistema que está también acusado en la justicia por irregularidades. El Barba Gutiérrez está procesado, ratificado por la Cámara Federal junto a exfuncionarios justamente por el desvío de fondos a través de cooperativas que eran también contratadas por el municipio de Quilmes. O sea, que no era un sistema non santo. Legal y no cuestionado. Era un sistema muy cuestionado por las irregulares. Vamos al corte 2. Yo sí cuido los intereses de mis vecinos. Yo sí represento los intereses de los vecinos de Quilmes. Ellos, periodistas y dueños de medios, tienen otros. Y sería bueno saber a qué intereses responden para mentir tan impunemente sobre nosotros como lo hacen. Por eso, lo primero que hice ante esta operación mediática fue autodenunciarme. Bueno, ahí, el tema de la autodenuncia. Ya, ya lo contamos acá, ¿por qué Mayra se autodenuncia? Porque lo que ella especulaba es con que la causa quedara en el juzgado federal de Quilmes, que lo maneja el juez Armela, que es un juez kirchnerista, y que no llegue a Comodoro Pi, como terminó pasando. Ahora están los dos juzgados. Porque en Comodoro Pi no iba a tener la misma posibilidad de quizás manipular la causa, como si la pude tener en un juzgado de Quilmes, en donde tienen más influencia política, obviamente, el gobierno de Mayra Mendoza. Vamos al siguiente, Teipo. Quiero que mis vecinos sepan que si hay actos procesales de la investigación en marcha, es porque pedí a mi equipo legal del municipio que se presente voluntariamente a brindar toda la información al Poder Judicial. Porque todas las contrataciones se hicieron respetando los procedimientos administrativos a través de expedientes auditables por los organismos de control. Bueno, ahí también está mintiendo. Son todas medias verdades, digamos que ya omite lo más importante. No es cierto que todas están ajustadas a la ley, porque de hecho el Tribunal de Cuentas observó cuatro contrataciones. Acá les mostramos el ejemplo de una, pero son cuatro en total contrataciones directas. ¿Se acuerdan? El de 59 millones de pesos. Sí, sí, para cortar el pasto de una plaza que no tenía pasto. Bueno, cuatro contrataciones. Les puedo dar los números. Contratación 645 del 21 por 20 millones. La compra directa 1523 también del 21. Son cuatro. Por lo menos que están observadas por el Tribunal de Cuentas por no ajustarse en su procedimiento a la legalidad. Siguiente tape. Porque en ninguna de las cooperativas figuran funcionarios de esta gestión ni familiares. Ahí está, ahí te quiero ver. Porque dice que no, que esto que está haciendo ella, quiero decirle a los editores, ella, nosotros estoy acá, no aparece ningún funcionario. Ella dice que en ninguna cooperativa aparece funcionarios, el que renunció, ¿se acuerdan? Sebastián Raspa, esto es un formulario de la grilla de empleados del municipio de Quilmes. Oficial, eh, por las dudas. Oficial, Sebastián Raspa figuraba como secretario de Desarrollo, acá con todos sus datos. Y miremos el portal, también oficial, Comprar Ar, que es el control donde están todas las licitaciones. Recordemos que acá figuraba como socio gerente Sebastián Raspa, no sé si se llega a ver bien. A nosotros se nos distorsiona por la pantalla, pero creo que claramente es responsable legal de la contratación. Exactamente. Sebastián Raspa figura en Cooperativa La Estrella, en documentos oficiales. Y mirá lo que pasa, si nos metemos ahora en vivo, en el portal de licitaciones, lo sacaron. Ahí lo vamos a ver enseguida. Esto es en vivo, sí. Esto es en vivo, vamos para abajo, Cooperativa de Trabajo La Estrella. Y más para abajo, más para abajo. Ahí vemos todas las actividades de lo que van a hacer. Bueno, ahí sí, los edificios, mantenimiento de plazas. Bordalejo. Martín Bordalejo. Y acá, que era donde figuraba Sebastián Raspa. Verónica Ayala. Mira, no está más, cambió. No está más, no está más. Se cambió. Lo cambió, y no fue el único cambio. ¿Se acuerdan de la soft short también? Sí, claro. Bueno, vamos... Porque recordemos que estas cooperativas giraban dinero a una sociedad de soft short, que son legales, quiero decir. Se presume, o sea, eso es lo que tiene que investigar la justicia, pero escuchá a Mayra. A ver. Porque es falso que la plata de los contribuyentes de Quilmes fue a parar a Estados Unidos. Yo no tuve ni tengo cuentas en el exterior. Nunca dijimos que Mayra tuviera cuentas en el exterior. El escándalo. Pasamos a la siguiente placa. Ahí está. José Alejandro Escosari tiene varias empresas que contratan con el municipio de Quilmes. Entre ellas, J.D. Vitruvio, que tiene el mismo domicilio que las cooperativas, que también son socios Raspa y Bordalejo. Y Sur 2SRL con Sebastián Daer, que es el ex marido de Mayra Mendoza. O sea, a los dichos de ella es, lo primero que dice es, tenía poca gente, tenía 23 personas, entonces busqué cooperativas. No está mal. Mi pregunta es, ¿llamó licitación? No. Fueron compras directas. Contrataciones directas. Raro, dinero público, raro. Vamos a poder decir administrativamente. Y lo otro es, no es verdad que nosotros hayamos achacado que Mayra Mendoza sacaba la plata y la mandaba para los Estados Unidos. Dijimos que había incompatibilidad de esas cooperativas. ¿Quiénes eran? Funcionarios y que a su vez tenían offshores. Exacto. Casualmente. Y que casualmente, en una de esas offshores, hay un socio de su ex marido. Claro. Eso lo tiene que investigar la justicia. Y escuchemos lo que dice Mayra Mendoza. A ver. La verdad, no son creativos. Ya los conocemos. Mienten, engañan, generan odio y generan violencia contra un grupo determinado de dirigentes de un sector político, del kirchnerismo. Y si sos mujer y de la cámpora, mucho peor. Bueno, estamos generando odio porque investigamos a dónde va la plata de los contribuyentes. Yo creo que los vecinos de Quilmes no creen que estemos generando odio porque justamente estamos viendo a dónde fueron 535 millones de pesos en contrataciones directas a cooperativas cuyos gerentes eran funcionarios y manos derechas de Mayra Mendoza. Claro. O sea, se nos acusa de ser misóginos y sectarios. O sea, primero la misoginia, chicos. O sea, yo sería misógina también. Claro. Pero quiero aclarar una cosa, que la misoginia no es hablar de una mujer. Es despreciar la condición de mujer en una determinada situación. Y acá no estamos... Sería Mayra Mendoza o fuese un hombre o fuese una mujer trans. Si fuera Mario Mendoza estaríamos haciendo exactamente lo mismo. Una mujer trans no se trata de cuestión de género. Y si fuera de Juntos por el Cambio, si fuera del partido demócrata popular, cualquier... O sea, a nadie le importa eso. Lo que estamos buscando es que se sepa la verdad porque claramente hay incompatibilidad, por lo menos, de intereses e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y hay un dato que ya excluye, porque fíjate que en todo el tape, en los 10 minutos, no lo menciona Sebastián Raspa. Sebastián Raspa renunció, después de que, digamos, a la luz, por darle el licencio y después nosotros, todo este escándalo. Con lo cual, alguna razón debe haber. Yo me atrevo a decir que, a mí me parece muy riguroso lo que está haciendo Guadalupe. Me atrevería para el próximo video a hacer un par de preguntas. ¿Por qué contratación directa y no licitación pública? Me va a decir porque está dentro de los montos admitidos. Pero digo, ¿uno puede hacer contratación directa o si cree que la igualdad ante la ley se puede hacer? ¿Se llama licitación directa? ¿Por qué estas cooperativas que están vinculadas y no es delito, insisto, tener un offshore no es delito? Ahora, el kirchnerismo siempre se encargó de escrachar a los que tenían offshore. Sí, claro, fuga. Claro, porque estas serían las tres preguntas para el próximo. ¿Usted quiere hacer una otra pregunta? Yo quiero que haga un videíto a Mayra contestando eso. Ahí está, muy bien. Nos vamos con...